Música ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente Pero no estuvo presente ella, pero él sí está aquí, Frank Emilio Chapman Un niño que quiere ser un gran artista y de hecho ya lo es Solo falta que la fama lo abrace Frank Emilio Chapman tiene 8 años de edad Le gusta la música ranchera, pero también canta todos los géneros Su padre Frank Chapman, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, excelente aquí con usted y con toda la audiencia Bueno, ¿y cómo nació para Frank Emilio esta afición por la música? Cuéntame, ¿cómo te comenzó a gustar el canto? Él cuando tenía 3 añitos de edad ya se presentaba en el jardín como Michael Jackson Cantaba las canciones de Michael Jackson y las bailaba Y un día que estaba yo en la casa me dijo Padre, papi, yo sé cantar y sabes que a veces nosotros los padres pasamos deprisa Y yo le dije, sí mijo, yo sé que tú sabes cantar Y me iba a ir y me dijo, no papi, así no quiero que me escuches Y me puso una canción en el computador Y cuando yo fui a ver la canción me la puso encarado Que no tapando voz, sino que encarado Y atrás yo leyendo la pista me daba cuenta que él entraba en la nota Entonces me sorprendió más cuando me dijo Que esa se la había aprendido apenas ayer Que se salía otra y la otra la cantó mucho mejor Y tres meses después cumplió un primito Y quería que le llevara el computador Como era solo un niño de 4 años de edad Quería que le llevara el computador para que le pusiera la música En el cumpleaños del primo para que él cantara Yo lo que hice fue llevarle la memoria Y lo llevamos a la fiesta del primo y él cantó Y todo el mundo le gustó ¿Tú te acuerdas qué canción cantaste de Michael Jackson? Sí ¿Cuál fue? A ver Thriller Otra que dice Sí, lo suene Bueno, pero hay una anécdota Que el niño inicialmente No era quien a ustedes le gustaba O querían que estudiara música Sino un primo mayor ¿Así fue? Sí Esa historia la cuenta La cuenta él ¿Cómo fue esa historia? Yo desde los 3 años de edad Estaba imitando a Michael Jackson Y como mi primo cantaba ranchera Yo lo escuchaba, lo escuchaba Y porque mi abuelo lo andaba ensayando Y el día ese que mi papá dijo Que yo le dije Que yo sabía cantar ranchera Yo le dije que yo sabía cantar ranchera Y él No me quiso creer tanto Y entonces Yo le puse la pista Canté Y entonces Le puse la otra Y le canté Y entonces Que me llevó a mi abuelo Que dijo que Él cantaba Él cantaba Y mi segundo papá No me quiso para bola Y entonces ¿Cómo así? ¿Qué te dijo? Déjame quieto No moleste ¿No? Todavía no está Todavía no está preparado Todavía no está preparado Entonces Es que Ellos dos empezaron a pelear Y entonces Yo le puse la pista ¿Qué se decían? ¿Qué le decía tu abuelo? Sí canta No canta 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 Sí canta Sí canta Y cómo llegaron a un acuerdo Que sí cantabas Colocando qué Se dieron cuenta Cuando yo Puse en internet La canción Y puse a cantar ¿Qué canción pusiste? ¿Sabes? La de los hoyitos Y la mochila azul ¿La de qué? ¿Me dijiste? La mochila azul ¿La primera que me mencionaste? La de los hoyitos ¿Cuál es la de los hoyitos? Cántamelo En el avión de las ocho Voló la de los hoyitos Nomás me dejó una foto Y de su pelo un cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llores mi muchachito Mis padres se hicieron ricos De la noche a la mañana Y acá entre los catrinchitos No me acostumbro por nada Acá con los pobrecitos Que a gusto Me la pasó Apenas llegué a la vida Y ya le veo sus traiciones Aún no les sobra comida Y tienen casas Y tienen casas con flores Otras una vez perdidas Sin nido y sin ilusiones La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la murosita De donde vivió primero Allá jugaba canicas Al trompo y a los volados Y acá entre la gente rica No aguanto a los apretados Yo extraño a la murosita De cacheticos chorreados La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la murosita De donde vivió primero Tremenda voz Bueno y cuando se tomó La decisión en serio De ponerlo a estudiar música Bueno este Pasaron Pasaron como año y medio Donde él comenzó a presentarse Pero en fiestas infantiles En fiestas de familiares Y él mismo fue Cogiendo tonalidad Afinación Y se dio cuenta De los alargues que ha sido Entonces varios compañeros Amigos me decían No debes aprovecharlo Porque Y colócalo en una academia De música Buscarlo en una excelente Academia de música Porque el niño Tiene chispa Además no lo decíamos Nosotros Los familiares Sino la gente Que lo escuchaba La gente que lo escuchaba Y bueno Ya hoy es El rancherito de oro Acá de Barranquilla Y lleva muchos programas De televisión Este Lleva una trayectoria Como artista A sus ocho años De edad Larga Bueno y ¿En qué colegio estudia? Gabriel García Márquez ¿Dónde queda ese colegio? Ese colegio Queda en La calle 45B Con la 19 ¿Tú qué sabes de García Márquez? ¿Quién era? Yo sí sé quién era O sea Era un escritor muy famoso Que ganó el premio Nobel Por 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 sus obras Por sus obras Por su obra Cien años de soledad Oh que bien Estás muy enterado ¿Quién te enseñó eso? La seño ¿Cómo se llama la seño? Ledis Ledis ¿Está bonito o no? Bueno La proyección que ustedes ven El niño Es una proyección Inmediata A muy largo plazo ¿O creen que ya el niño Comienza a despuntar En este difícil Campo de la música Del artista Le cuesta mucho trabajo En nuestro medio surgir ¿No? Bueno Él por ser Un niño Y Este Eso es prácticamente Jueve píricamente Él es un niño Que Normalmente Cuando se llenan los conciertos Porque ha estado en conciertos De más de 10 mil personas Estuvo como El ejemplo La coronación De la reina infantil En soledad Que estuvo toda la plaza Soledad llena Tuvo un carisma Con el público Tuvo una excelente Aceptación del público También estuvo El festiniñez Que fue en el estadio Metropolitano Y Para este Para esta próxima Festiniñez Él va a ser Uno de los artistas Principales De festiniñez O sea Eso quiere decir Que a corto plazo Se puede estar mostrando Que puede ser un éxito Pero todo lo que Decida Dios Porque Primero que todo Su niñez Que pase una niñez Como todos los niños ¿Y usted es músico? No ¿A usted qué se dedica? Yo soy Supervisor marítimo Portuario Y trabajo con la comunidad Bueno ¿Y a ti no te da miedo La gente El público? ¿No te produce susto? No ¿No? ¿Qué te produce? ¿Alegría? Sí ¿Te dan ganas de cantar Cuando ves el público? ¿Y qué le quisieras decir Al público Cuando estás cantando ¿Qué le quieres expresar? Lo que quiero expresar Sobre todo A todos los niños De 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 Colombia Que Que todo el mundo Puede llegar a ser famoso Sí ¿Y tú quieres ser famoso? Y cuando tengas mucho dinero Y mucha fama ¿Qué vas a hacer Con tanta platica? Le voy a regalar A mi madre Una casa Y también a mi padre Ah ¿Una casa cada uno? ¿O una casa para los dos? Una casa para los dos Ah ¿Y para ti? ¿Otra? Sí ¿Sí? ¿Y con quién vas a vivir En esa casa tuya? Mmm ¿Con tu esposa? ¿Ya tienes novia? Sí ¿Cómo se llama? No ¿Secreto? ¿Secreto? Sí Ah bueno Se lo guardamos Nadie lo va a saber Hacemos una primera pausa Y ya continuamos Con Frank Emilio Chapman Y el padre Frank Chapman El lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Nuestro compromiso Es con la verdad Las noticias A las 6 y 30 Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!